No, ¿qué les pasa? O sea, ni al caso suelta. A ver, ¿cuál de ustedes estaba en los bloques de los hombres? No intenten decir que... ¿Qué pasa, Méndez? No, maestra, o sea, es que... Pues una de estas chavas estaba en los bloques de los hombres. Eso es imposible. Ellas han estado conmigo todo este tiempo. No interrumpa por tonterías, por favor. Estamos hablando de historia. ¿Tiene usted algo que aportar? No. Retírese. Bueno, entonces como les estoy...